Nosotros, más allá de cualquier resultado que nos podía, que pueden pasar en un partido, el no obtener un resultado positivo nos iba a dejar una posición no tan incómoda en la tabla, porque íbamos a seguir en zona de clasificación, pero nos iba a cortar la piel internamente. Y el equipo se sobrepuso a un resultado adverso como el de Racing, y hoy el equipo se puso de pie y no tuvo fisuras, sin jugar del todo bien a lo que puede jugar o a lo que venía jugando en algún momento el campeonato de este equipo. Nunca corrimos riesgo el resultado. La solidez, el carácter con el que entró a jugar una final, porque esta era una final, porque como le dije anteriormente nos podía posicionar en un lugar incómodo. No es que estemos cómodos ahora, necesitamos trarnos algo de Chaco, y necesitamos juntar muchos partidos y muchos minutos de solidez como el que hizo hoy. Prácticamente a Nacho sale un tiro adentro del área de Müller, al que tanto Galucci como de Gaetani lo contuvieron muy bien, porque es un jugador completamente desequilibrante. El equipo en muy pocos días se puso de pie, y entendieron el partido de la manera que había que jugarlo, y fue dominador, creo que de principio a fin. Partido duro sabíamos qué iba a hacer, pero bueno, por suerte pudimos plantear como lo había planteado el técnico, hicimos todo creo que a rajatabla, como lo habíamos planificado. Partido duro al principio, pero bueno, por suerte el segundo tiempo, apenas arrancó, ya pudimos ponerle una ventaja, y la verdad que estuvimos muy inteligentes en la parte defensiva, y bueno, después la hora también de jugar, tuvimos personalidad que la verdad que eso es para recatar del equipo. Era un partido, internamente sabíamos que iba a ser un partido muy importante, porque el que perdía, o el que ganaba, mejor dicho, iba a pasarnos, por ejemplo, en este caso esportivo, sabíamos que era una final, y bueno, estuvimos a la altura, creo que lo hicimos bien en todas las facetas de la cancha. Así que, bueno, estamos muy contentos como grupo, esto nos viene bien después de la derrota que tuvimos el fin de semana pasado, así que bueno, contentos y manteniendo la tranquilidad, sabemos que esto es un torneo muy duro, cualquiera le gana a cualquiera, así que nada, hay que seguir manteniendo la tranquilidad, sabiendo lo que hacemos, trabajando como lo venimos haciendo, así que bueno, muy contentos, como te dije recién. Era una final y se jugó como tal, sabíamos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de por lo menos sacar un par de puntos de ventaja, ya nos había tocado en otra oportunidad de jugar acá de local y poder despegarnos un poco de lo que estamos peleando y no lo hicimos, y bueno, hoy día cambiamos el chip, creo que fuimos un equipo muy intenso contra un gran rival, y bueno, como defiende una final, era un partido de seis puntos, y bueno, lo dejamos los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!